Pero también tenemos música, hoy es miércoles de invitados especiales en QTB TV. Hay que empezar con algo muy alegre. Mira, me gustas mucho. Ese me lo... Así dicen. No seas volada. No, que así dicen ellos. Así dicen ellos. Me gustas mucho. Hoy son nuestros invitados. La moda es lo que te acomoda, cálmate. Y son los chavos norteños en QTB TV. Comenzamos. Quiero confesarle que de amor me estoy muriendo, desespero por sus besos, me estoy quemando por dentro. Quiero confesarte que me gustas mucho, que a Dios le he pedido que seas mi princesa. ¿Te imaginas volar juntos por las nubes? Sería una hermosa experiencia. Seríamos fantásticos uno del otro. Volaríamos a las estrellas y nuestras almas se harían una hasta las 3 de la mañana. Esta mañana, QTB TV trae a tu pantalla a unos de los grandes de la música. Chavos norteños, arránquense. Que muero si no lo intentamos, que muero al no estar a su lado. Quiero confesarle que de amor me estoy muriendo. Desespero por sus besos, me estoy quemando por dentro. No sé la manera de decirle lo que siento, que desde hace mucho tiempo y me muero en el intento. No quiero pensar que me rechazará y que me dará la oportunidad. De comprobarle con mis besos que no es tan fácil estar lejos. Y tengo tiempo de sentirlo, este amor me está comiendo. No faltan ganas de gritarlo, que muero si no lo intentamos. Que muero al no estar a su lado, hasta me siento asustado. No sé en realidad lo que contestarán, solo sé que no la voy a defraudar. Caricias y besos siempre le van a sobrar. Y comprobarle con mis besos. Que no es tan fácil estar lejos, que no es tan fácil estar lejos. Y tengo tiempo de sentirlo, este amor me está comiendo. No faltan ganas de gritarlo, que muero si no lo intentamos. Que muero al no estar a su lado, hasta me siento asustado. No sé en realidad lo que contestarán, solo sé que no la voy a defraudar. Caricias y besos siempre le van a sobrar. Caricias y besos siempre le van a sobrar. Bienvenida a la familia, concursos, premios, mucha diversión. Y TVTV.